Voy, te acelera mi corazón, solo tengo un plan en mente, baby ¿Qué tengo que hacer para ganarte mayor opción? Aunque no quiera me gano, no me pongas más excusas, baby Y a tus amigas que no llegas hoy Ganaste tu juego, estoy en tu terreno Pues me compré las ansias de robarte un beso Las dulces, tristes y mágicas, que la mente siempre me Solo déjame probar, pase lo que pase Déjame, déjame, déjame probar mi suerte